Bienvenidos a este primer exposing del canal, hoy hablaremos de Fenix GD, un niño rata que además de hackear Extreme Demons, tiene el descaro de incluso robar las miniaturas de las personas, así que sin más que decir comencemos. Oh si, empezamos fuerte. Good Ater 100%. Si como no, veamos que hizo este niño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Creen que eso es todo? Pues no, aún hay más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues que puedo decir, un error no se repite 3 veces. ¿O si? Al parecer sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta aquí el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!